Bueno y la gobernación del estado Lara hizo entrega de más de 20.000 juguetes a niños de esa entidad en un acto de solidaridad que se llevó a cabo al norte de la ciudad de Barquisimeto en el estado Antonio Herrera. Todos los municipios se están bien beneficiados por esta política del gobierno regional de recolectar juguetes a través de un festival y después entregarlos a los niños más pobres. Con esto demostramos que sí se puede trabajar disciplinadamente, que podemos trabajar para todos sin excepción, que además podemos regalar solidaridad. Informaron que continuarán realizando estas actividades en todos los municipios del estado. El gobernador dijo que para la noche buena visitarán al pediátrico y al hospital del estado para regalarles una sonrisa a los más necesitados.